Buenas noches, en el sumo de rojo del 7 de septiembre del 2020, Drew McClendon regresó para vengarse Randy Orton. La velada comenzó con Randy Orton presentándose para hablar de Kettley y de Drew McClendon, de quien dijo que ya que tenía la mandíbula destrozada, era imposible que pudiera defender su título en Clash of Champions, por lo que le recomendó que se evite cualquier nuevo sufrimiento y le entregue directamente el campeonato de la WWE, pero de repente, mientras Orton estaba diciendo esto, empezó a escucharse una sirena que resultaría ser de una ambulancia a la cual venía siendo conducida por Drew McClendon, quien ante la atónita mirada de Orton subió al ring para atacarlo y despacharlo con una brutal Claymore. Posteriormente nos mostraron como el Hurwitz necesitaba con empleo de limpieza, y luego vimos a Dan Pierce diciéndole a Drew McClendon que no tenía la alta médica para estar aquí, con lo cual le pidió que se fuera y aunque no estaba de acuerdo, McClendon aceptó y se marchó del lugar aparentemente, en donde el show continuaría con el Hurwitz necesitaba enfrentándose a Apolo Cruz, Cedric Alexander y Ricochet, en una continua dinámica que estaba lo interesante, en donde de repente y de la nada Cedric Alexander atacaría a Ricochet, y Apolo se molestaría por eso por seguir enfocado en Shelton Benjamin, ya que él era el luchador legal en el ring, y el segmento finalizaría con Cedric Alexander mirando fijamente al Hurwitz necesitaba, mientras se marchaba. Lugo vendió la revancha de la semana pasada entre State Profits y Ángel Garza junto a Andrade, quien junto a Selena Vega durante la entrada decidieron adelantarse e ingresar al ring sin Garza, a pesar de que éste había entrado primero y se quedó en la rampa esperándolos. La lucha en sí no fue distinta a lo que ya hemos visto y duró unos minutos, hasta que Garza decidió alejarse y dejar totalmente solo a Andrade, para que lo rematen en la derrota en los campeones en pareja de Raw, donde Garza se iría feliz al ver la derrota de Andrade, y mientras se marchaba de la nada sonó la música de Cesaro y luego la de Shinsuke Nakamura, en donde los campeones en pareja de SmackDown llegaron al ring para decir que, gracias a la invitación de las marcas, un reto que los Street Profits aceptaron, y el segmento fuertemente recomendable por haber sido muy divertido, y el cual si quieren apreciarlo de verdad, deben verlo ya que fueron un par de minutos entretenidos de una forma real, y que ojalá WWE permitiera más segmentos de esta forma, con un humor serio y no tan extravagante o de esa forma ridícula que sabe pasar, ya que siento como que los dos tag teams quedaron parados como parejas imponentes. Después vimos como Artruz se salvó a los ninjas cuando estaba en un restaurante con su amigo imaginario, y eso le siguió la lentitud hecha combate, con Peyton Royce enfrentándose a Billie Kay en una de las contiendas más pausas vistas en el último tiempo, en donde lo único interesante fue el genial remate de Peyton Royce con el cual se llevó la victoria, y tras ella terminó abrazándose con Billie, de la forma real en la que debieron hacerlo la semana pasada en vez del ver enche olvidable a aquel. Luego llegó al familia misterio para ser entrevistada en el ring por Charlie Caruso, en lo que fue un segmento donde hablaron de que quieren vengarse a Cetrones y de Murphy, quien los interrumpió desde la pantalla titánica y tras una ida y vuelta de palabras con Rey y Dominic, Murphy terminó retando a este último que la lucha que tendrán esta noche sea una lucha callejera, a lo que Dominic respondió aceptando con placer ese reto. Lo siguiente detrás de escena fue que vimos a Xena Vesler preguntándole a Adam Pearce por qué le pusieron una lucha en desventaja esta noche, y Pearce le dijo que fue por un pedido en Ayat Yat, y de repente lo vio a Drew McClintar, a quien le preguntó por qué seguía en el coliseo y este le dijo que ya se iba, pero que se había olvidado su celular. Luego en un minuto vendrá a Suke y Mickie James versus Lana y Natalya, un combate pasable pero que no dejó nada destacable más allá de la victoria de la campeona sobre Lana, y la confirmación de que la semana que viene a Suke y Mickie James se estarán enfrentando en un combate por el campeonato femenino de Raw. Y lo que vendrá a continuación sería la presentación oficial de Cedric Alessandra en el Juro Business, en donde tras hablar unos minutos durante el VIP Lounge, los Viking Riders junto a Apolo Cruz y Ricochet, se harían presentes para atacar a los heels en donde tras irse todos a los golpes, nos iríamos a la pausa y regresaríamos con la mejor o segunda mejor lucha de la noche, con los dos grupos enfrentándose entre sí, en un encuentro dinámico y entretenido que a pesar de ser atractivo el combate, el mismo terminó con un gran botch, ya que Cedric Alessandra remató a Ricochet, quien logró levantarse tras varios minutos muy intensos de castigo, pero a pesar de que se vio claramente que se zafó del conteo, el árbitro justo en ese momento miró para otro lado, y terminó declarando injustamente como ganador a Cedric Alessandra y al Juro Business, y además hay que remarcar que ojalá la fea caída de Ivar durante los instantes finales, no haya provocado una lesión grave en él. Después en detrás de escena vimos a Drew McClendon de Mooland aún por el Coliseo, y posteriormente llegaría la tercera parte, Randy Orton vs Kate Lee, donde daría una contienda muy interesante y que estuvo entretenida, en donde Kate Lee bloqueó el ARC como nunca nadie lo hizo, ya que ni siquiera sos humano sino que solo su fuerza para quedarse inmóvil, y no permitirle a Orton que le aplique el ARC en medio de la lucha, aunque al final sí lograría conectarlo, pero en ese momento llegaría una Claymore de la nada, que le pondría al final a la lucha por descalificación, y tras ello a Adam Pearce le diría a Drew que no debería estar aquí, y luego le mandaría ayuda a Randy Orton para que se pueda poner de pie. A continuación llegaría el inicio de Underground en donde Aleister Black y Kevin Owens comenzaron dándose con todo, hasta que terminaron fuera del ring, y no se los comerciar es el show y regresando con Orton, recibiendo disculpas de parte de Adam Pearce, a quien Randy le dijo que no le importaba nada de lo que le dijera. Luego increíblemente el Riot Squad se enfrentó a Shayna Bessler y tras varios minutos, Naya Jett se la pasó distrayendo a su compañera y Bessler terminó perdiendo porque Leith Morgan aprovechó la distracción para sorprenderla con un conteo que logró llegar a 3. Luego continuó al son de parte de la pelea de Owens y Black en Underground, y al regresar al ring Naya Jett se enfrentó también en desventaja al Riot Squad, en donde justo cuando Leith iba a vencer a Naya las luces se apagaron, y apareció el logo de Retribution en donde por primera vez los encapuchados, pero visiblemente Dominique, Yacovic, Moyo Riley, Mia Jin y posiblemente Diomadine, más una luchadora no identificada, dieron la primera promo oficial de Retribution, en donde dijeron que la oscuridad va a llegar a todos los luchadores y a todo el universo de la WWE. Tras la lucha sin resultado de la velada continuo con la culminación de Owens y Black, en donde estos terminaron peleando en el Rinsight frente a Dabakato, quien simplemente los destrozó y terminó como el victorioso de este Runderground. Y luego llegaría el momento de completar la venganza con Drew McClendon, atacando por tercera vez en la noche a Randy Orton con su Claymore, en donde Orton al final tendría que ser llevado al hospital tras ese ataque en detrás de escena. Y finalmente llegamos al evento central que fue Dominique vs Murphy en una lucha callejera, que estuvo interesante que entretuvo, y tras una combinación que inició creo de más a menos, el final tendría un gran remate de Dominique a Murphy con un bombazo al estilo de su padre, deslizándose por el ring hacia el Rinsight, haciendo que Murphy atravese una mesa, para luego ser humillado a más no poder, con palo de Kendo tras palo de Kendo de parte de Misterio y su hijo, y no solo de ellos sino que también de la hermana de Dominique y de la madre de ellos, en donde el debut de la piñata familiar más deseada del momento, terminó muy mal, ya que la piñata se rendiría tras recibir golpes de manera incesante, aunque por suerte hay que decir que la piñata no se rompió ni durante la lucha ni tras ella, en donde el programa final sale con la familia Misterio, continuando con el ataque a la piñata australiana. Cerrando así este programa que lleva dos títulos que definen al show, y donde la primera hora y media se la llamo, rompamos todas las parejas que podemos y total no tenemos división en parejas, y el segundo acto se tituló, démosle los finales más random posibles a todos los combates. El capítulo realmente para no tener nada anunciado en minutos previos a la realización del mismo, me dejó la sensación de que entregó algo bueno hablando de la parte del show, ya que la historia más clara entre la de Cedric Alexander y la sketch de Artruth, el carrer de los campeones en parejas y la promo de Retribution, realmente fueron cosas buenas y destacables, y ojo, el final con la familia Misterio fue también algo que aportó color al show, aunque ya en un mes de su debut, han puesto a Dominic en una posición peligrosa, ya que lo están exponiendo mucho, pero hay que remarcar que no está mal que le den este muestreo y esta exposición, ya que realmente Dominic no va a recibir una oportunidad titular, con posibilidades reales de ganar en el corto plazo, y todo lo que se está haciendo es para foguearlo, y realmente están cumpliendo y mostrando que lo que lleva en la sangre realmente lo tiene, pero están forzando lo que deba tener un empuje real, el cual ya está, y va a empezar a chocar con los fanáticos aún más, y para su edad y apenas primer mes de debut, no creo que le pueda ayudar mucho a futuro, por otra parte quiero agregar que si esa piñata australiana no es recompensada mandándolo de vuelta a SmackDown en el próximo draft, o destruyendo a su messias próximamente, espero que pronto lo veamos fuera de la empresa, el programa en cuanto a la lucha realmente dejó que desear, aunque como dije para no tener nada realmente el show no estuvo mal, ni en cuanto al show propiamente dicho ni a la lucha, ya que todo prácticamente tuvo un nivel regular de siempre, y el problema que hubo es que una de las mejores luchas terminó en descalificación, a pesar de estar dentro de una rivalidad, y el otro problema que tuvo esa contienda, es que no había razón para dar a Kate Lieber su Randy Orton por cuarta vez en tres semanas, además agreguemos que la mejor lucha que si terminó, tuvo un gran mocho en su conteo final, y el evento central fue entretenido, pero sentí que la primera mitad estuvo pasable, pero la recta final excepto el bombazo de Dominic, no me convenció al mismo nivel que la primera parte, porque siento que la participación de la familia misterio, no era necesaria. Como punto y aparte la edición femenina tuvo varias luchas, pero ninguna me agradó, y simplemente voy a hablar de una, ya que haber construido Jaina Bessler trazaba en la destruido, permitiéndole que derrote a Bailey por rendición de manera consecutiva en tres oportunidades, para que esta noche Lee Morgan la derrote con un simple conteo, ojo no me desagrada la victoria de Lee, pero si me molesta el quien derrotó, y retomando la idea fue una completa tontería, ya que Bessler está muy por arriba en Morgan, y no creo que eso deberá pasar, y más en una lucha insignificante, que son las que al final terminan dañando a los personajes. Y para cerrar este capítulo, realmente me agradó más su primera hora y media que la segunda, y lo mejor fue la historia macro entre Ray Horton, y lo peor, siento que terminó siendo Ronder Crown, por haber usado una historia supuestamente principal como secundaria, para el empuje de un personaje que luce muy imponente, pero que dejó lamentablemente en evidencia, cuál es la liga de Black y Owens, la cual es básicamente la liga en la que está este Ro, que está en cosas que entretienen momentáneamente, pero que una vez que pasaron y vimos como todo terminó, se tornó irrelevante, y no porque no tiene importancia lo visto para el futuro, sino porque la línea seguida y vista en este show, es la misma que trae Ro hace meses, y es la inconsistencia de cómo quieren hacer el programa, algo que si lo vemos en su reflejo los viernes por la noche, vamos a encontrar literalmente lo opuesto, a este show sin rumbo y sin una identidad que seguir. Y bueno, vamos a estar a saber, ¿qué les parece a ustedes este primer ro del mes de septiembre del 2020? Espero les haya gustado el video, si es así dejen su pulgar arriba, suscríbanse en el canal, y recuerden activar la campana de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos, muchas gracias por ver hasta aquí, ahora me despido, yo soy Puerto Thomas y nos vemos en la próxima ocasión.